¡Gracias por ver el video! ¡Por fin! Lo tengo Gracias a Dios El agente antibírico He devuelvo el consejo ¿Otra vez tú? ¡William! ¡Se acabó! ¿Qué coño es esto? Era mi marido ¡El G es mi creación! ¡William! Debí matarlo cuando tuve ocasión No sé por qué no No pude Era tu marido Nos preocupaba más El trabajo que nosotros ¿Qué hay de Sherry? ¿Cómo pudiste dejarla sola Mientras Raccoon City ardía? No podía dejar crecer a mi hija En un mundo con el virus Eso no es el trato Para dejarla ¡Haner! Yo me encargo Yo me encargo Tú ocúpate El hombre de Sherry No sabes a lo que te enfrentas Creo que lo sé muy bien En cualquier caso No descanses Hasta acabar con él Créeme Este Es el fin ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Objetivo neutralizado. Fin de la cuarentena. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Sabía que vendrías. Mamá nos necesita. ¿Annette? ¿Cómo estás? Bien. Pero tú no lo pareces. ¡Mamá! Quiero ver la pantalla. Gracias a Dios. ¿Sherry se pondrá bien? Estará débil por un tiempo, pero... Sí. Ya no tiene el virus G. ¿Lo has oído? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le atacó a ese monstruo? No. Te preocupes por mí. A mi hija. A salvo. Lo siento, Sherry. Por todo. Tu vida es lo que importa. No podemos dejarla. Sí, no podemos. Atención. Detectado de extracción no autorizada de virus de nivel 4. ¿Qué significa? Es el código de autodestrucción. Por si el virus sale del edificio. Por si el virus sale del edificio. No. Sherry. Sherry, hay que despedirse de mamá. Vamos. Dile a Dios. Sherry. Escucha. Ella te quería, ¿vale? Tenemos que irnos. Vamos. Lo de la chaqueta, ¿verdad? Tengo suerte de tenerte. Hablaremos de eso más tarde. Démonos prisa. Vamos. Sherry. ¿Puedes ir más rápido? Sí. Odio meterte prisa, pero debemos irnos. Atención. Secuencia de autodestrucción iniciada. Use el ascensor central para evacuar inmediatamente a la vez inferior. Atención. Secuencia de autodestrucción iniciada. Use el ascensor central para evacuar inmediatamente a la vez inferior. Atención. Secuencia de autodestrucción iniciada. Use el ascensor central para evacuar inmediatamente a la vez inferior. Atención. Secuencia de autodestrucción iniciada. Use el ascensor central para evacuar inmediatamente a la vez inferior. Claire. ¿Sí? Gracias por ser tan buena conmigo, por ayudarme. Me alegra haberte conocido. Yo también me alegro, Sher. Pero no me des las gracias hasta que te saqué. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buena chica. Ya casi estamos fuera. Probemos. Gracias. 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 Tranquila. Estoy bien. Nos vamos de aquí. Gracias. ¿Qué quieres hacer cuando salgamos de aquí? Quiero ver dónde vives. Bien. Porque yo necesito una ducha. Sí. ¿Sí? Tan mal. Lo sé. ¡Claire! ¡Lyon! Me alegro de verte. Te dije que lo conseguiríamos, ¿no? Lo hiciste. Lo hiciste. ¿Y ella? Esta? Esta es Sherry. Hola. ¡Dios! ¿Qué fue eso? No sé. Quédate con Sherry. Voy a comprobarlo. ¿En quéis? No sé. Yo me he comprobarlo. Voy a círculo. Voy a comprobarlo. Vasco, vídeo yo así me trajo. Me Trieros, dale mano a mi salultas. Hay un diferente misturo de mi pausa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos que dejar de vernos así. Espero que te gusten las balas, porque tengo un montón. ¿Cómo es que sigo espantaleando? ¡No! 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 ¡No, no, no! ¿Entonces vosotros sois pareja? No, nosotros nos conocimos anoche. Sí, pero menuda primera cita habría sido. Sí, desde luego. ¡Mirad! Quizá nos podría llevar. ¿Y si ha afectado a más? Llévate a Sherry. Vamos. Fue amable. ¿Entonces se acabó? No sé. Pero si no, como sea, lo detendremos. De eso puedes estar seguro. Si estamos juntos, irá bien. Vamos. Eh, ¿podríais adoptarme? ¿Adoptarte? Tendremos un perrito. ¿Un perrito? Y un loro. ¿El loro? Mamá no me dejaba tener mascotas. Y ahora, en este triste miércoles, tenemos algo que hervirá tu sangre. ¿Se acuerda? ¿Qué? Gracias por ver el video.